Y llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo, eso es, para el avance de todos los días. Aquí estamos, en la redacción de los servicios informativos, pues, para avanzaros, las que van a ser las principales noticias del día, que luego, como siempre, vamos a abordar y ampliar a partir de las 3 de la tarde, ya lo sabéis. Comenzamos hablando de la LOMCE, que hoy pasa su último debate en el Congreso de los Diputados, la Ley de la Reforación. Muchas gracias. Y en lo económico hablaremos de los precios y hablaremos también de las pensiones, porque el IPC adelantado de noviembre subió tres décimas y deja la... Y en Vilna, la capital de Lituania, todo está preparado para acoger esa cumbre que se va a celebrar hoy entre la Unión Europea y... Y la Policía Nacional ha liberado a dos niños de unos tres años aproximadamente, que estaban encerrados en una casa de Balmojado, en Toledo, los tenían retenidos. Y vamos a hablar también del tiempo, del frío que estamos pasando en prácticamente toda España, porque la de hoy ha sido la mañana más fría. Todo esto es solo un resumen, ¿eh, Marilo? A partir de las 3 de la tarde, ya sabes, mucho más. En una horita. Ahí te veo luego, Pilar. Gracias, ¿eh? A vosotros, hasta luego. Un besico, hasta luego.